Deliciosa, económica y fácil ensalada de atún. Pruébala. Empezamos esta exquisita preparación tomando una cebolla de huevo blanca pequeña. Procedemos a cortarla finamente y reservamos. Continuamos nuestra preparación tomando un pimiento rojo. Este lo lavamos, lo abrimos y retiramos sus semillas. Seguido a ello cortaremos en cubos finos y reservamos. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo. Por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Ahora tomaremos un pimiento verde y le haremos exactamente lo mismo que hicimos con el rojo. Continuamos ahora con cuatro dientes de ajo, los cuales cortaremos muy finamente. En la descripción de este video te dejaremos la lista de los ingredientes y sus respectivas cantidades, así podrás tomar nota fácilmente. Tomamos una sartén y a fuego alto ponemos a sofreír la cebolla y el ajo. Revolviendo de vez en cuando freímos por cinco minutos o hasta cristalizar. Una vez cumplido ese tiempo agregamos el pimiento rojo y el pimiento verde. Sofreímos por cinco minutos más. En este punto de la preparación agregamos dos cucharadas de pasta de tomate. Mezclamos hasta integrar y añadimos dos latas de atún en lomos. Este lo desmenuzamos y lo incorporamos con los demás ingredientes. Probamos y ajustamos la sal de ser necesario y dejamos cinco minutos a fuego bajo. Es hora de servir caliente y a disfrutar. Si te ha gustado nuestra preparación por favor ayúdanos a compartir, ya que esta es la manera en la que nosotros podemos seguir creciendo. Hasta aquí hemos llegado con nuestra receta del día de hoy. Te agradecemos por el tiempo que te has tomado para ver este video. Somos que delicia recetas. Te deseamos muchas bendiciones y nos vemos en una próxima receta.